Jim nos va a permitir la captura de la pantalla del ordenador de forma completa o de una de sus ventanas para utilizar esas imágenes por ejemplo en la confección de un manual sobre Jim. La captura de pantalla puede hacerse de dos formas, primero poniendo una imagen en memoria en el portapapeles y luego recuperarla desde Jim, segundo abriendo Jim y capturar desde el programa lo que se quiere. La primera opción es desde el portapapeles. Voy a poner como ventana activa la del procesador de textos y si yo quiero capturar esta ventana activa en el teclado pulso la tecla ALT situada a la izquierda de la barra espaciadora y sin soltarla pulso la tecla imppant que se encuentra entre la zona numérica y alfanumérica del teclado. Voy a hacerlo ALT imppant. Con esto esta ventana se ha colocado en el portapapeles. Ahora en Jim pincho en el menú archivo crear desde el portapapeles. Ya tengo la ventana capturada en una imagen de Jim. Voy a cerrar esta imagen sin guardar cambios y ahora voy a proceder a realizar la captura partiendo del mismo programa. Para ello despliego el menú archivo, elijo crear, captura de pantalla. Aparece un cuadro de diálogo en el que especificamos si queremos capturar una sola ventana o la pantalla entera. Si especificamos un número de segundos, por ejemplo 5, antes de capturar la pantalla deben de pasar los segundos especificados y esto es interesante si queremos, por ejemplo, tener una estructura de ventanas concreta desplegándose en menú, por ejemplo. Vamos a hacer clic en capturar y ahora debemos de arrastrar y soltar esta cruz en la ventana que queremos capturar. Vamos a soltarla en el procesador de texto. y transcurrirán 5 segundos antes de que capture la imagen. Ya la tenemos. Por último vamos a capturar la pantalla completa. Cerramos de nuevo la imagen sin guardar cambios, menú archivo, crear, captura de pantalla y pantalla completa. Si no especificamos el número de segundos, pues realiza la captura de la pantalla completa de forma inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!